Él, a los 8 años, tuvo diagnosticado retraso madurativo en el aprendizaje. De lo cual, no es que él tiene un retraso mental, porque es un chico normal. Digamos, no es que tiene un síndrome de Down, que no entiende lo que hace o lo que deja de hacer. Él lo único que iba a hacer más lento para aprender a leer, a escribir y esas cosas. Siempre lo minimizaron diciendo que él tenía problemas. Además, él a los 13 años empezó con su violencia, por no dejar que yo le pusiera límites de convivencia en la casa. Él quería salir, yo si no lo dejaba, él se ponía violento, me rompía las cosas, llegó hasta a pegarme a mí también. Si más él salía, volvía el otro día, alcoholizado, se drogaba, se empastillaba. Siempre fui y pedí ayuda, servicio local, y siempre me dijeron que lo que necesitaba era apoyo, que lo que necesitaba era amor. Y yo tengo dos criaturas más, y es como yo le digo, yo quería preservar la integridad de mis hijas. Porque si él es violento, yo tenía miedo por la seguridad de mis hijas. Un chico que tiene problemas mentales, no se da cuenta lo bueno y lo malo. Y él sí, porque él para robar, o para lo que sea, él planeaba, él estudiaba cómo poder entrar a un lado, cómo poder entrar a otro. Cómo sabía que si era una chica o si era un pibito, podía robar fácilmente. O si era una anciana, podía robar fácilmente. ¿Me entendés? Un chico que tiene problemas, no se da cuenta. Si esta mamá me está escuchando, es que siento muchísimo lo que pasó con su hijo, que daría mi vida para que eso no hubiera pasado. Que hubiera dado cualquier cosa para que no lo hubiera conocido a mis hijos, este muchacho. Y para que no hubiera terminado así, le pido, con mi corazón destrozado, porque tengo el corazón destrozado, un millón de perdón. Yo sé que con el perdón nadie le va a devolver la vida al hijo, que con el perdón o con el dolor o con el llanto o con lo que sea, la vida de su hijo no se la devuelve nadie, porque no se la devuelve nadie. Y que lamento muchísimo, muchísimo, de hoy por hoy ser la madre de un monstruo, de un asesino como es Leonel. Y que yo quiero que pague, que pague. Porque es como yo dije, yo ya no tengo más a mi hijo, porque desde el momento que él hizo eso y enterraron a este muchacho, yo lo enterré también a mi hijo. Porque yo no puedo perdonarle lo que hizo, porque él no es quien para quitarle la vida a nadie. Él no es Dios para decidir quién vive y quién no vive. Y él no pudo ser semejante ensañamiento como lo hizo. Y él no pudo ser semejante. Y él no pudo ser semejante.